No odiamos y despreciamos al traidor El que vive de apariencias El que no se matuvo Y comió por moda A todos los pinches hipócritas Que están aquí, sintiéndose más que los demás Demestramos y condenamos El que le importa la fama o el puto dinero El que repugnamos Porque habla flip también No sabemos que son demasiados El que quisiera dividirnos Enfantarnos Esto está fuera de tus manos Si te dislovió un planche Después de las cosas superando Oye, te envidia a los decorarás Su esperanza más grande Morirá Se le ha alcanzado su tranquilidad De tanto desesperado Y es porque eres parte De la misma mierda De eso si hablar y hablar Y no representar Se tragan tus palabras Se proclamían de vida Ser rapa de mentalidad Hacer todo pa' descargar Cuántos no le aplazo Cierta En nuestra poder Cuántos no he tenido Hacernos trafiar Y no ha podido jamás mostrar Que se caen 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 Que se jodan Puso La fracción Hemos sufrido Hemos tenido el dolor de una atracción Nos hemos dado cuenta y para muchos la apariencia aún es vital ¡Pero aquí seguiremos de pie! He presentado y prometido sin olvidar lo que nos has podido lograr Yo no loco como nadie Hemos tenido esa mentalidad y calidad llena de rabia Si te estás asustado y con uso acasionado de los perdidos Me han buscado la rutina de tus desmencias Perdido por orar a tu misma raza, por tu sentimiento Contra el farsante, contra el que vive como le dicen que debe vivir y se lo fraga La serpene de horror, solamente representando, unidad hardcore Guadalajara Que estalle tus prevenciones, que ya nadie te recuerde Que se muera tu esperanza, recoge los pedazos de tu alma, de tu condición Pidología fracasó, no haces salón Solo, jamás, pobrezco Solo, jamás, pobrezco Debemos dar lo que somos, lo que tenemos Para orar, para avanzar Yo sé bien que para ti no soy nadie Y para tener esposo, lo que luchaste Por nunca llegar a ser Porque es que vive de un pasado que no va a volver